El pequeño minero no está en capacidad de cumplir con todas las exigencias que le hacen a la gran minería. Y nos catalogan a nosotros como que fuéramos gran minería. Anteriormente, antes de ese código, que es desde 2001, existía la pequeña, la mediana y la gran minería, diferenciándose en una de las otras, que sería lo lógico. La pequeña minería prácticamente era muy poquita para trabajar. La mediana era un poquito más que la pequeña, pero mucho menos que la gran minería. Y con esa ley lo que hicieron fue que unificaron todos los criterios y los pequeños mineros. Les es imposible llegar toda la documentación para eso. Y es que eso necesita tener una serie de profesionales, geólogos, ingeniero ambiental, a veces químico, bueno, una serie de informes, contador, abogado. Un pequeño minero no es capaz de hacer eso. Entonces, esa ley la hicieron para acabar la pequeña minería y favorecer la gran minería. Gracias. 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 Gracias.